¡Suscríbete! Mato Mondo en el primer lugar Segundo a un cuerpo, Night Gambler Tercero quedó, Grande Whitney a tres cuerpos Cuarto, Barcrillón Quinto, Arrancar a perderse En la sexta ubicación, El Merito Séptimo, Rey Corazón de Oro Octavo, Chapandazo a dos cuerpos Noveno, Sol Templario En la décima ubicación, Chilla Africana Penúltimo, Sacred Care Último a dos Matanzas Comienzan a girar la curva final Mato Mondo mantiene el primer lugar Segundo, Night Gambler Tercero, Grande Whitney Cuarto, Barcrillón Buscando la parte exterior los competidores Quinto, Subicó, El Merito Sexto, Arrancar a perderse Séptimo, Sol Templario Octavo, Chilla Africana Noveno abierto, Subicó, Matanzas Décimo, Sacred Care Penúltimo, Chapandaz Último, quedó Rey Corazón de Oro Por el lado interior Ya pasaron los cuatrocientos Mantiene Mato Mondo en el primer lugar Segundo, Subicó, Barcrillón Tercero, El Merito Cuarto, Night Gambler Quinto, Grande Whitney Sexto, Arrancar a perderse Séptimo, Sacred Care Octavo, Matanzas Noveno, Chilla Africana En los últimos ciento cincuenta metros Mato Mondo mantiene muy fácil el primer lugar Aumentó su ventaja Seis cuerpos Siete cuerpos Segundo, Barcrillón Gana fácilmente Mato Mondo a Barcrillón Tercero, El Merito Cuarto, Night Gambler Quinto, Arrancar a perderse Séptimo, Sacred Care Séptimo, Matanzas Octavo, Chapandaz Noveno, Grande Whitney Décimo, Chilla Africana Penúltimo, Rey Corazón de Oro Último, Sol Templario Partieron Por el centro Grande Whitney En el primer lugar Segundo, Mato Mondo Tercero, Night Gambler Cuarto, Arrancar a perderse Quinto, Se ubicó Barcrillón Séptimo, Rey Corazón de Oro Séptimo, El Merito Por fuera Octavo, Chapandaz Noveno, Sol Templario Curva en los mil trescientos Décimo, Sacred Care Undécimo, Chilla Africana En la décima ubicación Chilla Africana Penúltimo, Sacred Care Último a dos Matanzas Comienzan a girar la curva final Mato Mondo mantiene el primer lugar Segundo, Night Gambler Tercero, Grande Whitney Cuarto, Barcrillón Buscando la parte exterior Los competidores Quinto, Se ubicó El Merito Sexto, Arrancar a perderse Séptimo, Sol Templario Octavo, Chilla Africana Noveno, Abierto Se ubicó Matanzas Décimo, Sacred Care Penúltimo, Chapandaz Último, quedó Rey Corazón de Oro Por el lado interior Ya pasaron los cuatrocientos Mantiene Mato Mondo En primer lugar Segundo, Se ubicó Barcrillón Tercero, El Merito Cuarto, Night Gambler Quinto, Grande Whitney Sexto, Arrancar a perderse Séptimo, Sacred Care Octavo, Matanza Noveno, Chilla Africana En los últimos ciento cincuenta metros Mato Mondo mantiene muy fácil En primer lugar Aumentó su ventaja A seis cuerpos Siete cuerpos Segundo, Barcrillón Gana fácilmente Mato Mondo a Barcrillón Tercero, El Merito Cuarto, Night Gambler Quinto, Arrancar a perderse Sexto, Sacred Care Séptimo, Matanzas Octavo, Chapandaz Sao Siete cuerpos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.